Hola, buenos días. Soy la doctora Isabel Castro-Tuner y hoy día en esta presentación les voy a hablar del cáncer de endometrio, su diagnóstico, etapificación y tratamiento. A manera de introducción, ¿cierto? Importante tener unas consideraciones anatómicas. El cáncer de endometrio, también conocido como cáncer de cuerpo uterino, es el que se origina de la superficie pipelial de la cavidad uterina. Y hay que tener en cuenta el drenaje linfático del útero, que es principalmente a los grupos ilíacos interno, externo, ilíaco común, tesacro y paraórtica. Debido a la forma de invasión de esta neoplasia, el miometrio va a ser el primer sitio de extensión local, ya que va invadiendo desde la capa interna de la cavidad uterina hacia la externa, terminando en la cerosa. Los cánceres que se originan del miometrio y estroma se van a denominar sarcomas uterino y no van a ser discutidos en esta revisión. Y este cáncer tiene un pronóstico favorable, típicamente se va a presentar en etapa temprana, dado la sintomatología que es mayormente sangrado uterino normal, y los sitios de metástasis más comunes son la vagina, ovarios y pulmón. En general, como dije, tiene un pronóstico favorable con una sobrevida global de un 86%. Amo de epidemiología, es el cáncer ginecológico más común en países desarrollados, como vemos acá en este mapa, vemos en azul los países con mayor incidencia de este cáncer, que sería principalmente Europa del Norte y Estados Unidos. Es el sexto cáncer más común a nivel mundial, y los dos factores principales que contribuyen al aumento de la incidencia en los países desarrollados son la obesidad y la mayor expectativa de vida. En Estados Unidos afecta a un 1 o 2% de las mujeres, siendo el cuarto cáncer más común en mujeres, y la incidencia también se ha visto que es mayor en 60 a 70 años, pero 2 a un 5% ocurren en menores de 40 años, y en estas pacientes los factores de riesgo serían principalmente la anugulación crónica y o la obesidad. En Chile, según datos de Globocan del 2018, tiene una incidencia de 7 en 100.000 y una mortalidad de 2 en 100.000 pacientes. Respecto a los factores de riesgo, tenemos que son varios, y acá les pongo esta tabla con el riesgo relativo de cada uno. Principalmente tenemos la de avanzada, tiene una prevalencia del 1.4% en pacientes entre 50 y 70 años, con un riesgo relativo de 2 a 3. Otro factor importante son los estrógenos sin oposición, de un riesgo relativo de 2 a 10, incluso en ciertas partes se ha descrito hasta un riesgo relativo de 20. El tratamiento con tamoxifeno de 2 a 3, y factores de exposición estrogénica como meranquia temprana, menopausia tardía a más de los 55 años, nuliparidad, anugulación crónica, y también es interesante que en pacientes con infertilidad se ha visto que tienen un riesgo relativo aumentado de 2 a 3. Respecto a la obesidad, el riesgo relativo puede llegar hasta 7, pero va a depender del subtipo histológico, más adelante vamos a explicar el desarrollo de la histopatología, siendo mayor para el tipo 1, que es el dependiente de estrógenos, y depende también de un IMC. Vemos que hay un aumento proporcional al IMC, siendo en pacientes ya con obesidad mórbida hasta 7. Respecto a otras patologías como la diabetes, melítula, hipertensión, los trastornos tiroidios, y patología vilar, se ha visto que aumentan de un 1 a 3 veces el riesgo relativo de tener esta patología. Y finalmente, síndromes hereditarios familiares como el síndrome de Lynch, que tiene un riesgo relativo de 6 a 20, y el síndrome de Cauden de un 13 a un 19% de riesgo. Otros factores que también se han asociado es la residencia en Norteamérica, Europa del Norte, con un riesgo relativo de 3 a un 18, alto nivel de educación o nivel socioeconómico, con un riesgo relativo de hasta 2, la raza blanca también un riesgo relativo hasta 2, y regularidades menstruales con un riesgo relativo de 1,5. Respecto a los factores protectores, se sabe que la actividad física y el uso continuo al tratamiento combinado, estrógenos y progestinas, disminuye la incidencia de cáncer de endometrio. Respecto al tabaco, se asocia una disminución del riesgo de carcinoma endometrial tipo 1, pero sin embargo aumenta el riesgo de carcinoma endometrial tipo 2. Entonces, respecto a la histopatología, tenemos principalmente estos dos tipos histológicos que tienen diferente origen y diferente comportamiento. El tipo 1, que es el más frecuente, un 80 o un 90%, que incluye los endometriodes G1 y G2, y se origina de hiperplasia con atipía, por lo tanto es una progresión y una condición premaligna. Se relaciona al exceso de estrógenos sin oposición progestagénica y es de diagnóstico temprano y de buen pronóstico. El tipo 2, por otro lado, incluye el endometrioide G3 y los de histología no endometrioides, se originan en un endometrio atriófico y se cree que principalmente su origen es por mutaciones genéticas, relacionadas principalmente al P53. Corresponden a un 10 o un 20%, se diagnostican en etapas avanzadas y en general son de mal pronóstico, teniendo una sobrevía global a 5 años de un 58%. Otros aspectos histológicos más importantes, tenemos los diferentes tipos histológicos, que el más frecuente es el carcinoma endometrioide, también está el adenocarcinoma bucinoso, ceroso, adenocarcinoma de células claras, carcinoma indiferenciado, tumores neuroendocrinos y el carcinoma mixto. Este último corresponde a un carcinoma compuesto por más de un tipo, con al menos 10% de cada componente. Y respecto a los grados que habíamos mencionado anteriormente, van a estar dados por el patrón de crecimiento sólido que hay en la muestra, siendo el grado 1 menor a un 5%, el grado 2 de un 6 a un 50% y el grado 3 mayor a 50% de patrón de crecimiento sólido. La clínica. En general, como había dicho anteriormente, este es un cáncer que se tiende a diagnosticar en etapas tempranas porque es sintomático. Un 75-90% de las pacientes van a tener sangrado uterino anormal. Es decir, este cáncer se va a presentar con metorragia. Ahora, de las pacientes con metorragia de la posmenopausia, aproximadamente un 9% va a corresponder a un cáncer. Específicamente en este grupo de pacientes que también se puede presentar de otras formas, por ejemplo, piometra, debido a estenosis propia de la atrofia que se produce en el orificio cervical interno. También puede presentarse como PAP con células endometriales, células glandulares atípicas o adenocarcinoma. Y también engrosamiento endometrial encontrado de forma incidental o por un estudio dirigido en ecografía u otro tipo de examen imaginológico. El diagnóstico, luego del examen físico, el cáncer de endometrio asesorio y sospechar por un hallazgo ecográfico. La edad promedio del diagnóstico es de 65 años y acá tenemos los tres pilares o las tres vías por las que podemos llegar a un diagnóstico de cáncer de endometrio. La principal es la biopsia de endometrio que puede ser realizada ya sea por biopsia aspirativa, en el box de consulta, le grado uterino, y también tenemos, por ejemplo, la opción de una paciente que sometemos a una intervención quirúrgica electiva o el engrosamiento endometrial sin sospecha de meninidad y que la biopsia corrobora el diagnóstico. En la ecografía transfaginal, el endometrio mayor a 4 milímetros en una paciente posmenopáusica sintomática sugiere la presencia de un cáncer y por lo tanto hace que tengamos que biopsiar a esta paciente. Y más de 11 milímetros en una paciente asintomática. Respecto a las pacientes premenopáusicas no hay un punto de corte definido y lo que sí hay que evaluar caso a caso según los factores de riesgo asociados que hablamos previamente. La ecografía transfaginal asociada a la biopsia de endometrio obtenida por curetaje tiene un valor predictivo negativo de 96%. ¿Ya? Recordar que lo más accesible al final es la biopsia aspirativa que podemos hacer en el box de atención que tiene una sensibilidad de 99.6% en paciente posmenopáusica y 81% en premenopáusica. Otro estudio diagnóstico que se puede realizar que se reserva en pacientes en que sospecho de lesiones focales es el estudio estereoscópico que hoy en día se recomienda sobre el legrado uterino. Respecto al screening en esta patología aún no se ha establecido la utilidad se plantea la ecografía transfaginal como posible método de estudio pero principalmente esto se ha focalizado en pacientes con síndrome de Lynch con deseo de preservar fertilidad en las que voy a realizar un seguimiento con biopsia aspirativa más ecografía transfaginal de forma anual desde los 35 años. En estas pacientes se debería hacer histerectomía lectiva más salpingoferectomía bilateral a los 40 años especialmente en las que son portadoras de mutación tipo 2. ¿Cuál es el enfrentamiento? Entonces, luego de que se realiza el diagnóstico se debe evaluar la extensión local del tumor la evidencia de enfermedad metastásica y el riesgo perioperatorio. Para esto vamos a solicitar esta serie de exámenes siempre exámenes preoperatorios ¿cierto? Y también para evaluar la extensión y las metástasis tenemos el TAC-TAP y también puede realizarse un PET-CT. Estudios como la cistoscopía o la rectoscopía se van a reservar para pacientes en las que sospechemos extensión a vejiga o recto por la sintomatología a pacientes que refieran hematuria o rectorragia. La resonancia magnética se reserva para el estudio de extensión locoregional siendo principalmente útil en pacientes jóvenes o aquellas que desean conservar fertilidad y es útil en la evaluación de infiltración biometrial compromiso cervical y adenopatías. De acuerdo a la evidencia la resonancia magnética y la biopsia rápida son los métodos más exactos de evaluar tanto la profundidad de la invasión biometrial como el compromiso cervical. En pacientes que tengan alteración de pruebas hepáticas y viajos clínicos como extensión a vagina o a parametrios va a ser útil realizar escáner de tórax abdomen y peli o PET-CT para evaluar metástasis y también es útil en pacientes de alto riesgo para determinar el abordaje quirúrgico. Por último exámenes como el CA-125 podría tener cierta utilidad y en aquellas pacientes en que está elevado después tendría utilidad en el seguimiento. Respecto a la etapificación esta es la etapificación actual en 1988 se cambió la etapificación de la forma clínica a quirúrgica y esta es la última establecida por la FIGO en el 2009 y las reglas relacionadas a la etapificación que nos van a importar son la distancia del tumor a la cerosa la presencia de invasión linfoascular que nos va a dar un peor pronóstico. Entonces la etapa 1 es un tumor confinado al cuerpo del útero que se divide en 1A y 1B según la profundidad de la invasión siendo el 1A sin invasión miometrial o menos del 50% mientras que el 1B testa el 50% de invasión del endometrio del miometrio la etapa 2 el tumor invade el estroma cervical pero no se extiende más allá del útero en la etapa 3 ya tenemos diseminación local y o regional del tumor se divide en 3 estadios A, B y C en el A el tumor invade la cerosa del cuerpo uterino y o de los anexos en el estadio 3B hay compromiso vaginal y o de los parametrios y en el 3C tenemos metástasis al infonodos pélvicos y o paraórticos siendo el estadio C1 y C2 respectivamente importante que el estadio C2 son infonodos pélvicos paraórticos con o sin infonodos pélvicos positivos y finalmente el estadio 4 el tumor invade vejiga y o mucosa intestinal o metástasis a distancia dividiéndose en A y B respecto al pronóstico tenemos acá esta tabla que es de acuerdo a las etapas de la FIGO y la sobrevida a 5 años y como vemos es una neoplasia que en general tiene un buen pronóstico con una sobrevida a 5 años en etapa 1A de un 90% 1B de un 80% etapa 2 también y la etapa 4 3 y 4 que en general tienden a ser un menor porcentaje de estas pacientes tienen sobrevida cercana a un 60% y ya etapa 4B 20% respecto al tratamiento el pilar del tratamiento en estas pacientes va a ser el tratamiento quirúrgico con una histerectomía total extrafacial más una salpingoforectomía bilateral con una biopsia rápida esto va a ser importante para definir las pacientes con ciertos factores de riesgo a las que les tengamos que realizar además linfodonectomía pélvica bilateral y paraórtica la adjuvencia se va a definir según los grupos de estratificación de riesgo ahora los procedimientos laparoscópicos se han introducido cada vez más como un estándar especialmente en etapas tempranas porque han probado ser seguros y reducir complicaciones agudas en pacientes premenopáusicas con enfermedad en etapa temprana de bajo grado uno podría considerar preservación de anexos respecto a la linfodonectomía como dijimos se añade según riesgo de compromiso ganglionar y incluye pélvica bilateral con o sin linfodonectomía paraórtica tenemos ciertas características histológicas que nos van a definir una paciente de alto riesgo como por ejemplo un tumor pobremente diferenciado es decir G3 invasión linfovascular histología no endometrioide y compromiso del estroma cervical y tenemos acá estas dos categorías hay que considerar que la diseminación es ordenada siendo primero por extensión directa miometrio y cerosa y el drenaje linfático es desde linfonodos pélvicos a paraórticos siendo poco común tener compromiso de estos últimos con los primeros negativos esto se viene en el estudio VOC 33 que se dijo que menos del 2% ocurría este caso los parámetros que indican muestra de linfonodos aórticos tenemos linfonodos sospechosos anexos comprometidos linfonodos pélvicos positivos y tumores de alto grado con invasión miometrial completa pacientes con carcinoma en subtipos histológicos también son candidatas a tomar una muestra de linfonodos aórticos entonces tenemos estos dos grupos principales pacientes con carcinoma endometriide G1 o G2 que se van a tapificar según factores de riesgo intraoperatorios estos son principalmente la infiltración miometrial menor a un 50% el grado histológico y el tamaño tumoral más de 2 centímetros y tenemos este otro grupo que es el carcinoma endometrial G3 o de alto grado que van a requerir una cirugía de tapificación completa es decir con linfadenectomía pélvica al menos hay que realizar aumentectomía si es que la histología es no endometriode ya que estas pacientes hasta en un 5% presentan compromiso de linfonodos no se requiere tapificación completa entonces en las pacientes con tumores de bajo riesgo porque tendrían linfonodos positivos en menos de un 5% respecto a la evidencia que apoya esto tenemos el estudio GOG 33 en el que se trataron pacientes con cirugía primaria consistente en histerectomía total abdominal salpingoforectomía bilateral linfa de nectomía selectiva pélvica y paraórtica y citología peritoneal este estudio demostró que a mayor grado histológico aumenta el riesgo de penetración miometrial y probabilidad de compromiso de linfonodos ya había mencionado anteriormente algo sobre la paroscopía hay estudios recientes que demuestran que es una vía segura que disminuye significativamente la estadía hospitalaria el dolor y las complicaciones posoperatorias mayores por lo que en un cirujado entrenado sería una alternativa en las pacientes de bajorrio respecto a la biopsia del linfonodo sentinela el linfonodo sentinela como ya sabemos es el primero que va a recibir la metástasis por lo tanto permite la detección de las micrometástasis y nos permitiría una evaluación del estado de la pelvis evitando la morbilidad de la linfa de nectomía pélvica las localizaciones más frecuentes son en los ilíacos internos luego los ilíacos externos cada uno con un 30% de frecuencia más menos y luego la fosa obturatriz finalmente los ilíacos comunes y paraórticos con menos de un 10% de frecuencia de ubicación la detección bilateral lograda es de un 81% y unilateral de un 12% lo importante es que permite la detección de micrometástasis el método de detención de elección es el verde de endosianina y además está indicada la remoción de cualquier linfonodo sospechoso independiente del mapeo del sentinela por último en caso de el linfonodo sentinela ausente está indicada la linfa de nectomía pélvica y psilateral ahora respecto a la adyuvancia las pacientes se van a dividir según estratificación de riesgo en tres grupos pacientes de bajo riesgo pacientes de riesgo intermedio y pacientes de alto riesgo en las que el tratamiento adyuvante va a ser diferente primero las pacientes de bajo riesgo que son pacientes en etapa 1 G1 o G2 sin invasión miometrial o con invasión miometrial superficial no van a requerir de adyuvancia esto fue demostrado en un estudio de cohorte de pacientes danesas de bajo riesgo en que la cirugía por sí sola resultó en 96% de sobrevida a 5 años ahora las pacientes de riesgo intermedio se van a dividir a su vez en alto y bajo riesgo según estos factores de riesgo G3 infiltración linfovascular e invasión miometrial profunda las pacientes de riesgo intermedio bajo podrán ir a seguimiento mientras que las pacientes de riesgo intermedio alto tendrán que ir a brachioterapia o radioterapia externa por otro lado las pacientes de alto riesgo son aquellas que tienen más de un 50% de invasión G3 o histología no endometrioide y estas pacientes requerirán de radioterapia externa más brachioterapia o radioterapia externa más quimioterapia en caso de estadios 1BG3 o etapa avanzada respecto a la evidencia que respalda la adyuvancia en etapas precoces tenemos primero el estudio PORTEC1 el GOG99 y el ASTEC trial que estos estudios demostraron que hay una reducción significativa en tasas de recurrencia pélvica y vaginal luego de la radioterapia externa pero sin beneficio en la sobrevida aumentando la morbididad a largo plazo el PORTEC1 ilustró que la mayoría de las resididas se localizan en la cúpula vaginal siendo cerca de un 75% y que las tasas de salvataje fueron mayores en pacientes que no habían tenido radioterapia previo otro estudio fue el PORTEC2 que compara radioterapia versus brachioterapia en pacientes en etapa 1 con riesgo intermedio demostrando que la segunda no es inferior en recurrencia vaginal pero sí tiene menos efectos adversos por lo tanto este estudio permite que la brachioterapia vaginal reemplace a la radioterapia externa como tratamiento antihuvante estándar en las pacientes con riesgo intermedio alto por último el estudio GOP249 compara radioterapia versus brachioterapia más quimioterapia asociada carbotaxol por tres ciclos estableciendo que no existen diferencias significativas en la sobrevida libre de enfermedad negli global a los tres años por eso la radioterapia sigue siendo el tratamiento estándar en pacientes en etapa 1 y 2 con riesgo intermedio alto o factores de riesgo alto dado que la quimioterapia aumentaría la toxicidad respecto a la evidencia en adyuvancia en etapa avanzada están estos dos estudios está el PORTEX 3 que se hizo en pacientes con etapas 1 y 2 G3 histología no endometrial o etapa 3 que fueron randomizadas a radioterapia externa sola o radioterapia externa más quimioterapia concurrente demostrando que en etapa 3 la adición de quimioterapia mejoró la sobrevida libre de enfermedad por lo tanto se beneficiarían de terapia multimodal el estudio BOG 258 tiene que ver pacientes en etapa 3 y 4 evaluó quimioterapia sola versus quimioterapia más radioterapia externa sin mostrar diferencia en sobrevida libre de enfermedad sin embargo disminuye la incidencia de recurrencias vaginales pélvicas y paraórtica por último considerando el aumento de la obesidad en la época actual es común que nos veamos enfrentados a pacientes inoperables ya sea por obesidad morbia o por enfermedades cardiovasculares severas y es aquí donde la braquiterapia uterina logra tasas de cura de un 70% según lo que se ha visto en la evidencia pudiendo combinarse con radioterapia externa en la presencia de factores pronósticos que sugieran compromiso no dar también en caso de lesión bien diferenciada y con contraindicaciones de anestesia general y que no son candidatas a radioterapia podría indicarse progestinas en altas dosis y hay ensayos clínicos en curso que valorían dispositivos intrauterinos medicados ya para finalizar el seguimiento de estas pacientes es principalmente con control clínico cada 3 a 4 meses los primeros 2 años cada 6 meses de 3 a 5 años y luego seguimiento anual lo principal es evaluar síntomas de recurrencia preguntándole a la paciente sobre dolor genitorragia flujo anormal un examen físico completo siempre especuloscopía y examen bivanual si es que la paciente tenía un CA 125 elevado previo podría utilizarse para seguimiento y pedir imágenes solo ante una sospecha de recurrencia siempre importante en estas pacientes optimizar el manejo de comorbilidades y favorecer un estilo de vida saludable unas breves palabras acerca de las recurrencias se ha visto que el 75% serían sintomáticas la mayoría se detectan dentro de los primeros 3 años según un estudio siendo el 40% locales el manejo incluye cirugía y o radioterapia y esto va a depender del tratamiento previo si el tratamiento primario incluyó cirugía sola la radioterapia es una estrategia efectiva en casos de recurrencia vaginal o central que podría ser radioterapia o afraquiterapia y las recurrencias de gran tamaño hay que valorar la excisión seguido de radioterapia y acá la quimioterapia tiene cabida como una alternativa para disminuir el tamaño y mejorar las chances de resección quirúrgica completa ahora hay que considerar que la cirugía radical en pacientes previamente irradiadas frecuentemente resultan en una morbididad asociada con producción de fístoras y dolor severo que es difícil de manejar y finalmente los tumores recurrentes que no son localizados se tratan con progestágios entonces como conclusiones el cáncer de endometrio es el cáncer más frecuente en países desarrollados tiene una incidencia que hay un aumento en los últimos años no hay un método de screening pero sí tiene un diagnóstico temprano debido a la sintomatología la tapificación y el tratamiento base va a ser quirúrgico y la adyuvancia según etapa y estratificación de riesgo y el tratamiento más frecuente y el tratamiento